La convocatoria es la siguiente. Casillas, David Egea, Sergio Rico, Juanfran, Carvajal, Bernat, Jordi, Ramos, Piqué, Bartra, San José, Busquet, Coque, Cazorla, Isco, Iniesta, Fábregas, Silva, Morata, Alcácer, Vitolo, Pedro, Nolito y Álex Vidal. Los jugadores que van a venir solo para esta concentración del 1 al 5, salvo que haya alguna incidencia, son Johnny del Celta de Vigo, Duarte del Español, Juanmi del Málaga, Gallá del Valencia y Saúl del Atlético de Madrid.